Aproximadamente a las 9.45 minutos del primer día de enero se produjo este accidente de tránsito en la vía Guaranda-Chimbo por el sector del motel en construcción. Según el cabo de policía que se encontraba en el lugar de los hechos, el vehículo fue encontrado con las llantas para arriba y con la ayuda de los moradores lograron ponerlo en el estado normal. Cuando la autoridad policial llegó, el conductor y los pasajeros ya nos encontraban. Nosotros recibimos una llamada del 911, en lo cual al momento inmediatamente nos trasladamos a verificar dicha novedad. ¿Ustedes cuando ya llegaron hubo algunos heridos o estuvieron el propietario del vehículo? No, ya no hubo ninguna persona herida, igual tampoco el propietario. Según versión de moradores de aquí del sector, nos manifestaron que el conductor había salido por sus propios medios en un vehículo a trasladarse a una casa asistencial del Cantón Guaranda. ¿El vehículo a dónde será trasladado? El vehículo va a ser trasladado a los patios de retención de la subclamatura de Chimbo. ¿Ustedes ya pidieron apoyo para este accidente? Al momento se hizo presente en las ambulancias de 911, igual el cuerpo de bomberos. Pero al momento como ya no teníamos algo más que compartir con ellos sobre la situación de esto, se decidieron garantizar. Para Guaranda TV, reportó Javier Lumbi Alarcón.